¡Ay! Me he caído a la lava ¡Uy! ¡Oh, que sigue vivo! ¡Hala, hala! ¡Me he podido salvar! ¡Increíble! Eh, pero ahora no puedo saltar yo Espera, espera, a que me termine de quemar y salto ¿Estoy viendo cómo te quemas? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Increíble! ¡Muy bien, Gona! ¡Muere! ¡Sigo quemándome! ¡Eh! ¡Jajajaja! Vale Joder, no me termine... Oye, pero... ¿No vas a intentar saltar por lo menos? ¡No puedo saltar yo! Es que... No puedo saltar quemándome, porque si no me caigo Vale, vale, vale Pues esperemos a que Gona termine... ¡Ah! Fíjate que viene ¡Esta es la mía! ¡Opa, no! ¡No! 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 Vale, empezamos bien mi capítulo ¡Jajajaja! Vale Voy a ir para allá Y a ver si ahora lo conseguimos ¡Ah! ¡He vuelto a caer! ¡Uf! ¡Un hombre! ¡Fuuu! ¡Opale! Vale ¡Venga, Vegetta! ¡Opale! ¡Perfecto! ¡Opale! ¡Opale! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, va! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que conseguirlo! ¡Oh, no! ¡No, pero por qué! ¿Por qué? Venga, voy a probar por la derecha Vale Por la derecha se ha conseguido en una de las ocasiones Antes lo hemos conseguido, así que... ¡Ay! Me he vuelto a caer, tío Ese salto súper chungo No sé ni cómo lo he hecho la primera vez No sé cómo lo he hecho ¡No! ¡Jo! Es que este parkour con sprint es muy difícil ¡Fua! ¡No pasa nada! ¡Fua! 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 Y ahora... Momento clave para mí Que te sigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya te vas desesperando? Sí, la verdad He perdido unos 200... ¡Yo me he caído otra vez! ¡Qué fuerte! ¿Quién ha hecho este mapa, por Dios? Vale No sé, al principio estamos cogiendo una práctica, eso sí Saltando los primeros bloques Sí, el próximo parkour va a ser fácil ¡Oh! Y me vuelvo a caer Bueno, en fin Pasando las horas Es divertido ¡Otra vez! ¿Pero qué me pasa? Pero... ¡Stick! ¡Stick analógico izquierdo! ¡Uff! Chicos, no os desquiciéis nunca con un juego Y menos con Minecraft Todos los juegos desesperan, eh Aunque pareja que Minecraft, ¿no? ¡Deprisa! ¡Perfecto! Aquí ya lo tengo Vale Perfecto, te estoy mirando, te estoy mirando ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, valiente! ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! Me queda ese salto ¡Venga! ¡Oh! ¿Llego ahí? ¿Crees que llego? Salta, salta, salta como antes ¡Salta como antes, pequeño! Vale, sí que he llegado ¡Oh! ¡Venga, Vegetta! ¡No! ¡Se puede, eh! ¡Se puede! ¡Lo sé! ¡Pero por qué! ¡Se puede! ¡Es complicado! ¡Hostias, eh! ¡Hemos estado un buen rato, eh! ¡Ahí! ¡Sí! Bueno, tú, yo todavía sigo, ¿sabes? ¿Qué otro mechero? Para mí, mi mapa es solo esta parte Vale, yo te espero, te espero para que veas como se quema el creeper y todo, porque si no... Vale, intento saltar allí ¡Venga! ¡Fua! 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 Es que es complicado ese, ese salto y el otro... ¡Nada, tío! Es que tienes que intentar correr y cuando llegues justo, justo al borde tienes que saltar No sé si hacerlo en tercera persona No, 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 yo creo que es más difícil ¡No lo sé! ¡Prueba, prueba una! A ver... Es que fíjate, esto lo hago en plan super pro, eh Sí, no, sí, es que esos son un poco más fáciles, pero es que ese hay que coger... ¡Hola! Y te tiro ¡Dios mío! ¡Vamos a ver! ¿De prisa, de prisa? ¡Perfecto! ¡Venga! ¡De prisa! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ese es más fácil, eh! ¡Aquí! ¡Sí, salta aquí! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Sí! Por favor Toma el mechero ¡Qué malo tú! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡Toma! ¡Arde! ¡Maldito! ¿Ves? Al menos lo matas con rabia ¡Madre mía! ¡Hay que quemar este del final! Vegetta también ¡Ese también! Porque la palanca creo que estaba detrás de esta pared ¡Perfecto! 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 ¡Oh! No, en el cofre había unas manzanas que he cogido yo y lo que es el mechero Así que vale ¿Y dónde estaba la palanca que me decías tú? ¡Aquí! Está ahí, está ahí, justo Y le da así y empieza como a caer la arena del techo y ya podemos subir arriba sin peligro Así que tranquilo que ya el parkour no nos va a destrozar más, al menos no en esta zona ¿Cómo quema? ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Venga, pues para arriba! ¡Dale caña! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me dejan los privilegios y todo de subir? ¡Sí, sí! ¡Sube tú primero! Se supone que había que activar los dos creepers, o sea, las dos palancas y la del otro lado pues ya la hicimos Así que está A ver La parte de arriba tiene que estar, pues eso, como pone Para pasar, activa las dos palancas Apachate y no te vayas a caer, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué? ¿Hemos activado las dos? Hay que subir por ahí, yo creo Está abierto, ¿no? Sí, cuando había pasado antes estaba cerrado, así que... ¡Vale, vale! ¡Qué guapo! A ver, ¿qué es esto? ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ah, vale! ¡Fíjate! ¿Te acuerdas antes? Exacto Sí, sí, sí O sea, vamos a dejar la puerta abierta para poder volver Vale, perfecto Aquí está, entonces Digo lo siguiente Segundo la cayó El gusano calavera Espero que no falle... ¡Uy, uy! Había leído Espero que no falle su corazón De acuerdo Cuidado, cuidado Con no caerte Vale Pista a la izquierda Vale, ¿qué hay? Eh, no tengo ni idea ¿Recuerdas las escenas de gusano de GO 2? ¿Sabes qué juego es? ¿GISO1? Sí, 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 sí Como estamos dentro del gusano Sí, que... Había que romper su corazón, de hecho Sí Voy a dejar las manzanas aquí Que no me las juego Eh, ahí va... ¿Llevaba manzanas? Nadie... Eh, tenía las manzanas que he cogido en el último baúl ¡Qué valiente! ¡Jum, jum! ¡Qué hambre! ¿Ves esto? Estamos entrando con una cara Vamos a entrar dentro de la cara Bueno, más parkour ¡Vegeta! ¿Qué dices? Parkour ¡No! Parkour con escaleras ¿Qué? ¡Ay, la leche! Vale, al menos se ve el corazón ahí al fondo, ¿no? Eh... Sí, allí se ve el corazón, pero... No, hay que hacer Yo te recomendaría que dejes el mechero por si lo necesitamos De acuerdo Déjalo en el baúl Lo dejaré por aquí Por si lo vamos necesitando Madre mía Más parkour Dale caña, Vegetta Oye, ¿y el checkpoint? Eh... No hay checkpoint Desde la zona de las camas volvemos, creo Ostras O sea, es decir... No, pero desde la zona de las camas venimos aquí con los raíles Ah, ¿se puede hacer directamente? Sí, 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 sí ¿Y por qué se quema esto? Aquí, de acuerdo Vale, venga Aquí A ver si no es tan difícil como el primero ¡Oh! Es que es difícil, Vegetta Ah, es que el tema de las escaleras No sé No sé, yo he hecho alguno con escaleras y es complicado No, me he tirado directamente Vale, apareces conmigo, ¿no? Eh... Sí, venga Vale Guíame, guíame por donde tenemos que ir Porque hasta ahora solo conozco esta parte Supone que... Vamos por aquí A ver... Número uno Vamos a llevarnos las vagonetas Eh... Cógete una, toma Te lanzo... Ah, vale ¿Pero no se activa? Eh... Pues... Vamos andando Si no Sí, mejor Espera, no, te he empujado Te he empujado Justo, justo Lo estaba quitando No, así no gastamos las vagonetas A ver si el recorrido es muy largo o lo que sea Eh... Ostras ¿Qué pasa? Está... Todo destruido ¿Y esto? Eh... Pues... Algún fallo o algo del mapa Eh... No pasa nada Vamos a romper unos bloques de lana y hacemos unas escaleras Porque me parece que va a esa zona de aquí arriba Si no me... Muy bien Eso no se puede hacer, pero bueno Lo hacemos nosotros Bueno, no pasa nada No vamos a... Porque es necesario Perfecto Aquí Y aquí uno y otro Y ya desde aquí podemos subir Sí, unas escaleras por ahí ya está Venga, sí que no pasa ¡Oh, cuidado! Que hay otro agujero Espera que pongo lana No, es que yo hago parkour, ¿sabes? Vale, vale Ya te estás habituando Bueno, vale, no se tarda mucho en llegar No Así que podemos venir andando Vamos a guardar las vagonetas Al menos que he cogido por aquí Y bueno, no pasa nada que haya fallado esa parte No, sí Igual ha sido alguna tontería que he explotado o lo que sea Vale, venga, Vegetta Te vuelvo a dejar los privilegios Yo creo... Seguro Mira, en una de las escaleras Digamos que tienes que mirar contra la pared Y dejar el joystick pulsado Si no te caes ¿Y dejar el joystick? O sea, digamos el joystick mirando Como si estuvieras recorriendo la pared hacia adentro Es que no sé cómo explicártelo mejor Vale, vale, vale A ver, vamos a ver No, vale, ya sé lo que dices Pero no, no lo he conseguido Vale, vamos a ver Ay, Dios mío Es el mapa de aventuras más difícil que he visto en mi vida Bueno, bueno, ahí está el reto Lo conseguiremos Igualmente, de todas maneras Si uno cruza, por ejemplo El otro puede atajar por el checkpoint O sea, que con que crucemos uno La verdad que sí que es cierto eso Que el otro habla del checkpoint y ya está O sea, que bueno Genial Vale, Vegetta Pues dale, yo confío en ti Espero que pases tú Así no lo tengo que hacer ¿Qué fe tienes? ¿Qué fe tienes? A ver Es que Marco Viene chungo, eh Fua, tío Lo peor de todo es que estoy tenso, eh Te lo digo en serio Muy pocas veces estoy tenso yo Fuah Venga, 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 venga Fuah Perfecto Y ahora Tío Tío, pero que no Que estoy así Eso de las escaleras es difícil Uff, es que madre mía Vale, no Yo había llegado Juraría que he llegado Pero no me he enganchado a las escaleras Otro intento más Ay El mapa de las muertes Bueno, bueno, bueno Que todavía no puedo ni pasar Subimos Venga, a ver Igual, chicos, esto todavía no lo habéis visto Pues fijaos, es un mapa súper bonito Este camino lo vais a aprender, eh Sí, sí, seguro A ver, por aquí Toda la de mecanismos que tiene por encima el mapa Sí, es una pasada, eh La verdad que No sé cuántas horas habrá estado, pero uff Es una pasada, sí Bueno Hay que pasar ese parkour, Vegetta Es chungo, eh Lo de las escaleras es difícil Pero bueno Al menos, como te digo Si puede pasar uno El otro, pues Eh Podrá pasar, digo yo Vale, Gona ¿Estás? Sí Las escaleras, pues ten muchísimo cuidado Pero muchísimo Vale, pero no sé cómo ¡No, no, no! Es que es muy complicado ¿Cómo hago para moverme? Es que no, no entiendo muy bien Tienes que descender un poco Eh, no lo sé Es que tengo que probar, vamos a ver Si no me equivoco Eh, yo otras veces he construido Y he conseguido pulsar el stick para agacharme El stick analógico derecho Y supuestamente Vale, vale, ya sé cómo va ¡Oh! Me he caído igual Eh, digamos que estás pulsando continuamente el joystick Para subirte por las escaleras Sí Pero, eh, soltando un poquito Puedes bajar por las escaleras ¿Sabes cómo te digo? Sí Pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado Porque si no te caes A mí me ha pasado Yo lo estaba haciendo, pero Fuah Al final me he terminado cayendo Esa zona Buah, eh, el parkour, eh Eso que nos dedicamos a hacer Minecraft El parkour extremo Pero es que esto, eh Es chungo, eh Es bastante complicado Pero bueno, no pasa nada Ahí está el reto, hombre Eso es lo divertido Vale Perfecto O sea, sueltas un poco Pero es poquísimo O sea Pero es que, eh Vamos a ver, si suelto a nada que suelte un poco Caigo Eh, tienes que estar pues regulando un poco con soltar y seguir dándole hacia adelante ¿Sabes cómo te digo? Ostras Tendría que haberlo practicado en una escalera previamente Pero es que no sabía que íbamos a llegar a esto Si no hubiese practicado Yo no, yo no tengo ni idea tampoco de que íbamos a tener esto Madre mía En serio Sí Porque lo vamos a hacer de tirón Que si no Te juro que me iba un mapa yo Vale, ya He cruzado, he cruzado He cruzado Es como te digo, o sea Tú le vas dando hacia delante al joystick Pero sueltas de vez en cuando un poquito Pero muy poco Tienes que ir combinando Ay, madre mía El tema es que me caiga ahora Como me ha pasado Ay va, tío Y claro, hay que volverla a pasar No Pero es que me choco encima Con el lateral de la escalera a veces ¿Sabes? Si no coges la escalera de golpe Sí, sí Te chocas contra ella Un momento Que vaya contigo Ay, te me estás yendo Ay, Dios mío ¿Qué te pasa, Vegetta? Te empiezo a seguir traumatizando Después de haber pasado el otro parkour Bueno, lo otro Todavía no me lo creo Haberlo conseguido Y está grabado, eh Está grabado Ahora fallo de la capturadora Y me da algo A ver A ver, vamos a pasar las escaleras Esto parece que es lo más difícil de esta zona al menos Sí, a ver Aquí estoy Lo que parece ¡Gona! ¡Que estamos los dos! ¡Eh, eh, eh! Esto es competencia desleal Te juro que no sabía que estabas aquí Es que eres negro ¿Te has fijado? No, a ver Que tu personaje está súper oscuro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Chicos, lo habéis visto, eh Está grabado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué nombre que es coña! A ver Venga, va No, tenemos que pasar, Vegetta Esto es algo personal entre el mapa y nosotros No, pero... ¿A dónde hay que ir luego? Eh, hay una especie como de bloque que te dejas más o menos caer Mira, güey, he llegado justo al final y no sabía dónde tenía que ir Creo que he pillado, he pillado lo que me has dicho Mecánica, ¿no? Hay un poco de... ¡Ah! Pero yo me estrello también con el borde de las escaleras Esta, esta es la buena, tío Lo estoy pre... Es que lo siento, lo siento Lo siento Lo más dentro de mí Vamos a ir para allá Venga ¡Fua! Momento clave Pista a la izquierda, ya sabemos cuál es esta pista Y volvemos a la misma zona de antes A ver, que mire un momento Que dices que... O sea, una vez terminada la zona de las escaleras Cuando estás en la última escalera Sí Hay que saltar Hay un bloque que no hace falta saltar Simplemente te echas hacia un lado y caes Que no, que no, que no Que sí, sí, yo lo he hecho antes, te lo juro Mira, Gona Salta tú, salta tú No, pero estás viendo... Mira, mira En la zona de las escaleras Hay un bloque separado, un bloque de la pared Te juro que no sé dónde dices, pero bueno Bueno, si llegas a... Mira, espera, déjame a ver Sí, sí, tú antes A ver, porque es que no lo estoy viendo Pero no me empujes, eh No, que no A ver Se supone que yo llego desde aquí, por ejemplo ¿Sí? No, pero no llego a las escaleras, claro Vale, eh... Bueno, bueno, atrás, 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 atrás Vale, vale, vale Me quemo, me quemo, me quemo Te mueres Eh, eh, no sé Porque tengo corazones, pero no estoy muy seguro ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo me salvo? ¿No hay agua? No hay nada, pero da igual Si te sales de la zona de quemarte Ah, vale, vale Estoy fuera, estoy fuera Sigo, sigo intentando encontrar lo que me estás diciendo, pero... Pero no hay forma Hay como un bloque al final Es que te lo digo porque ya lo he hecho una vez Pero justo en el siguiente salto me he caído A ver, déjame otra vez Creo... Igual si lo veo, es decir Es un bloque, o sea, una vez estás en las últimas escaleras lo puedes ver Pues... A ver, a ver Madre mía He llegado, tío, ahora Esto es súper, súper complicado ¡Buah! Venga, venga, no pasa nada Ahí estamos ¡No! 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 ¡Qué prisa! ¡Qué prisa! ¡Buah! 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 El parkour y... Hay desesperación No vuelvo a saltar de un bloque a otro, eh Todos mis caminos a partir de ahora los voy a hacer Enlíñate Con siete toques ¡Madre mía! ¡Qué complicado, eh! Es que es muy complicado Se ha pasado un poco, eh Sí, un poquito, un poquito Luego, luego me vas a pasar su... No, no, es extremo así Luego me pasa su gamer tag Le voy a mandar un mensajito ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Vale, estoy en las escaleras A ver, te estoy mirando Vale, mira, mira, mira Mira, mira, ¿lo ves? Sí, 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 sí Voy a llegar a la última Zona de escaleras Es decir Esta de aquí Y entonces Eh... Sigo mirando como a la pared Y hay un bloque aquí Que me... Ahí está, ¿lo ves? Izquierda, ¿no? Eh... Es que es súper raro, tío No te lo puedo explicar Pero espérate, espérate No te lances Que tengo que salir de aquí Para dejarte el hueco, si no... Sí, 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 no sé hasta que llegue Sí, tranquilo, no voy a llegar Nada, y me he vuelto a caer Madre mía A ver Venga, Vegetta ¡Buah! ¡Mira! Estoy en la zona de la lava Y no me he muerto ¡Oh! Me he quedado en un rincón Pero de aquí ya no puedo salir Venga, Vegetta, a ver si pillas ese bloque No... 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 Creo que... Ese salto y poco más, ¿eh? ¡No! Pero... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! còn... ¡No! 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 Gracias.